Desde la ciencia e innovación en salud hay que sortear las limitaciones en la red asistencial y a la vez fortalecer las áreas que impliquen crecer en capacidades tecnológicas así como en competencias profesionales. En torno a ese tema reflexionó la doctora Yajem Pomárez Pérez en su conferencia magistral centrada en los pilares de la gestión de gobierno. La directora del sistema de salud en Cienfuegos explicó sobre la necesidad de introducir cambios que permitan la transformación del sistema sanitario para sustituir procesos poco eficientes. Es una oportunidad en momentos tan complejos como los que sin duda vivimos, seguir pensando en que con todas las carencias, con todas las necesidades, con todo lo que hoy objetivamente no tenemos, si seguimos aportando la innovación y esperando todos los resultados que necesitamos desde el fortalecimiento de la ciencia por nuestro capital humano que es la mayor fortaleza que tenemos, pues sin duda nos espera un 2023 que sabemos que va a ser mucho mejor y que el camino tiene que ser ese, la ciencia para el desarrollo de la salud pública en Cienfuegos. En la convención aniversario 44 a Chegal que sesiona durante dos jornadas en el Hospital General Universitario Cienfueguero participan unos 200 profesionales de La Habana, Villa Clara, Santi Espíritus y Ciego de Ávila. Un amplio programa académico concibe el análisis de los abordajes más recientes a problemas de salud de la población cubana. Sigue siendo para nosotros un desafío continuo, seguir fortaleciendo la calidad de la formación, tanto de pregrado como de posgrado, las competencias profesionales en cada uno de los servicios y con énfasis en los servicios de alta complejidad. Vemos en nivel científico que se está desarrollando la cantidad de trabajo que se están proyectando y unos temas muy interesantes en los cuales nosotros podemos participar y nos enriquece mucho la labor de nosotros como profesionales. Y esas experiencias las podemos llevar a nuestra institución en la provincia allá en Santi Espíritu. El Gustavo Valdereguía Lima es un centro colaborador de la Escuela Nacional de Salud Pública y esa colaboración se materializa sistemáticamente por diversas vías. Digamos, por ejemplo, el más grande grupo de especialistas en organización y administración de salud que ha egresado a la Escuela Nacional de Salud Pública radican acá en la provincia de Cienfuegos. Muchos de ellos en el Gustavo Valdereguía Lima. Va a participar un ortopédico nuestro, un doctor en ciencia que va a traer las experiencias en cuanto a la cirugía artroscópica mínimamente invasiva que hacemos en nuestro hospital. Que además él es el presidente del Grupo Nacional de Artroscopía y que va a traer dos trabajos científicos para exponer la experiencia en nuestra institución de lo que se ha hecho en materia de cirugía ortopédica. Que también somos un centro de referencia en el país donde esos trabajos se socializaron recientemente en el Simposio Internacional de Artroscopía que hicimos en el hospital en el año que recién concluyó. Cienfuegos retoma este espacio para el debate académico que tendrá nuevamente la presencia del doctor en ciencias José Moya Medina, representante en Cuba de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, para actualizarnos sobre las lecciones aprendidas de la COVID-19 en el contexto actual. Mayelin del Sol, Notisur.